¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres gocear a mi amor? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sí, que se lo lleven! ¡Ah, eso no puede! ¡Vamos! ¡Vamos a ver más, más pocas! ¿Pero si yo puedo ir a la prueba por eso? ¡No! ¡No sé quién tiene papeles! El otro Muchísimas gracias Yo por lo menos Cuando me quitan la ropa tuve que llevaba Al ropa Pero en la patrulla ¿Dónde está el otro México ya que llevamos ¿Dónde está el tránsito para liberar Se asociando ya que yo Es el abogado Es el abogado de ellos Ah pinche capo Si Si Es el abogado Los abogados Se fantastico ¿Que nosotras?, ¿por qué? ¿Que nosotras a ir a mucho gran Vamos a abrir Seower Se vender Para defender Para defender para sw pilita ¿Vale? Seienda